Ahora sí, a nivel nacional, gracias a la señal de Televisión Nacional de Perú y a PromPerú, que han unido esfuerzos junto con la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno. Bueno, hoy acompañada con nuestro amigo Edwin, con quien estaremos conversando en unos instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, al ritmo, al son de esos caporales centralistas, vamos a estar acompañados ahora de los amigos integrantes de la Roma Americana, ¿no? Este conjunto tan bonito. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, estamos muy felices y contentos por participar una vez más aquí en nuestra festividad Virgen de Candelaria. Venimos de un lugar tan hermoso y tan bonito, por eso es que lleva Roma Americana, ¿no? La pequeña Roma de América. ¿Cuántos años participando de la fiesta? Ya venimos algo de 15 años. Nosotros tenemos una fundación ya desde 1942. ¡Qué bien, qué bien, amigos! Gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Cuántos son los integrantes del grupo? Somos un total de 80. ¿80? Tenemos un gran encuentro de la Nación Aymara. Quisiera que lo diga. Sí, efectivamente, señorita. Felizmente hemos concertado entre todos los conjuntos de la zona Aymara y hoy día estamos organizando el primer encuentro de Sicuris de la Nación Aymara. ¿Por qué nos juntamos? Porque queremos también hacer frente a la globalización. Como Sicuri nosotros tenemos un rol preponderante, que es el de revalorar nuestra identidad cultural y lo hacemos a través del Sicuri modestamente. Muchísimas gracias. Es el trabajo de ellos, pues que gracias a ellos, nuestra cultura, nuestra identidad nacional cada vez está más en el corazón de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Esto es como símbolo del Sicuri de Juli y de Roma Americana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, es un obsequio. Amigos, seguimos. Bueno, ya se están despidiendo ya los caporales centralistas, después de haberse presentado. Este es un grupo muy numeroso, con una hermosa banda. Realmente el público los ha estado esperando, los ha premiado con aplausos y esperamos, pues, que se lleven realmente este año el primer puesto en lo que se refiere a su... Ahí estamos viendo a los centralistas. ¡Uh! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy cansado, pero con mucha alegría por haber participado en esta actividad para propios y extraños y para la grandeza del fútbol peruano. ¡Qué bien! Miren, después de bailar, así nomás hablan. ¡Centralistas! ¡Vamos! ¡Centralistas! 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 Un conjunto muy querido por todo el público que está aquí en el estadio. Bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? A ver, con cualquiera. ¡Ven tú! ¡Ven! 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 Al que está más atrás voy a llamar. ¡Ven! 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 ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal la algarabía, la alegría hoy? Somos los campeones. Tenemos que ser los campeones. Eso es lo justo. Esa es la fe de la Virgencita, ¿no? De hecho, de todas maneras, la Virgena Candidaria, somos todos. ¿Cuánto tiempo se han preparado? Nos estamos preparando en Lima desde septiembre y acá en Pundu desde enero, ¿no? Comenzamos los ensayos en enero. Y en Lima desde septiembre. ¿Y usted qué come, kiwicha? ¿Por qué es tan alto? Esa sí, la naturaleza. Bueno, y una de las chicas, a ver, a ver, ¿usted, señora, venga por aquí, cómo está? ¿Qué tal, cansada? Sí, un poco, pero se aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto, todos lo hacemos por devoción. ¡Centralistas! 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 Es la gente de Caporales Centralistas, quienes estuvieron con nosotros y quieren mandar un saludo, a ver. Un saludo de equipa para mis papás, que de hecho que nos están viendo. Hola papi, hola mami. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Bueno amigos, sigan con nosotros, que ya se vienen más grupos aquí en esta transmisión en vivo y en directo, gracias a Televisión Nacional.